de la carrera 80 quedó abierta la licitación para la construcción del metro de la ochenta dieciocho empresas entre nacionales e internacionales están interesadas en el proyecto hasta el seis de mayo se recibirán ofertas para construir el metro de la carrera ochenta y en junio será adjudicado el contrato a la empresa que lo gane le pagarán en la medida que entregue cada una de las 176 obras que tiene el proyecto es decir yo no voy a pagar si ponen la puerta a una estación yo pago cuando me entreguen la estación completa y eso que permite de que el contratista se concentre en acabar la actividad porque si no habría todos los huecos que tenga que hacer en la ochenta y abre muchos frentes de obra para capitalizarse muy rápidamente en este caso no este caso entregan y se les paga lo hace que avance más rápidamente la construcción está pensada para cuatro años con una inversión de 35 billones de pesos para ella será necesario comprar 1500 predios 750 de ellos de manera parcial hay dudas hay dudas todavía que en mi comuna por los corredores los corredores ambientales o las aves migratorias que pasan por los corredores y demás y en cuanto al manejo de predios el metro de la 80 recordemos tendrá 13 kilómetros de extensión y 17 estaciones la ciudad de las regiones y esto vamos a insanlar ahora ya que%. dropou 3 y eu olvido yo una copia